Coimbra Coimbra, ciudad divina, deja que mi amor te cante Yendo con la estudiantina por tus ruas adelante Meninas hasta Valentejo, cariñosas y malantes Tempratina, boca un bello, tempratina, boca un bello Coimbra, dos estudantes Hadas padiñas, doces flores que nevo vento Siempre ha brotado en los jardines de sentimento Muchos te oyeron de noche por su mal Y se quedaron por siempre en Portugal Fado Fadiño, a más lindas las cansoes Que de su niño en la mitad de mi corazón Cuando lo canto está solo para ti, Fado Fadiño Fadiño, portugués Álcar ¡Oh! 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 Campiña que riega el montego en tus vastas obledades me jurás saneo te entrego como un canto desahogado Coimbra nos mira de lejos no crejus con lo dorado dan sus torres cien reflejos dan sus torres cien reflejos y nos llega el son de un fado a dos padiñas voces flores que en el momento siempre ha brotado en un jardín de sentimento muchos llorieron de noche por su mal y se quedaron por siempre en Portugal cuando lo canto está solo para ti es pado padrino, padrino portugal pado padrino, padrino portugal pado 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 padrino portugal Gracias. 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 Gracias.